Johnny Depp tiene nueva conquista. Hace unos momentos se acaba de dar a conocer una foto donde se le puede ver a Johnny Depp. Recién acabado uno de los conciertos que sabemos que está dando por Europa junto con Jeff Beck. Pero lo curioso de esta fotografía es con quién está. ¿Cómo podemos ver en esta foto? Se encuentra a Johnny junto con una chica bastante atractiva mandando un beso a la cámara y vemos a Johnny. Volteado hacia esta chica por lo que la gente inmediatamente lo vinculó con una relación con Johnny Depp. Pero muchos no saben de quién se trata. Hay unos comentarios en Twitter mencionando, bueno, creo que más que una fan, es alguien cercano a él. Él, definitivamente no se toma ese tipo de fotos con fans. Dejen de crear Morbo. Si tú sabes el nombre de esta mujer déjalo en los comentarios. Además también se encontró un video junto con la misma chica y además otra chica muy guapa y otro chico. ¿Será la nueva conquista de Johnny Depp? La gente comenta que podría repetirse la historia con Amber. Pero dime tú qué piensas sobre esta foto y video de Johnny. ¿Es la nueva conquista o una fan o es alguien conocida? Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.